EPS aseguró que el gobierno les adeuda cerca de 950 mil millones de pesos. El sistema recoge 42 billones de pesos y se gasta 45 billones de pesos. Aseguran que el mayor problema es el tema de los recobros por servicios que no están incluidos en el plan de beneficios. En liquidez seguimos teniendo un problema mensual, porque el no POS está generando una insuficiencia de liquidez que afecta la prestación de los servicios. Según la empresa promotora de salud, aunque se ha capitalizado en los últimos años, el dinero no es suficiente. No nos da tiempo de esperar convertir en liquidez cualquier solución de este momento para el año 2019. COOME vale a deuda a sus prestadores de salud 900 mil millones de pesos.